Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Me preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales y las amenazas reportadas de nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento impida que el gobierno de Venezuela, su sector público y compañías privadas adquieran maquinarias, repuestos, medicinas, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales, incluyo aquellos que tienen licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos y un número cada vez mayor de negación, de transferencias bancarias, de 2 a 45 días, mayores costos de despacho, aseguramiento y transacciones bancarias, así como aumento reportado de precios para todos los bienes, especialmente los importados. Veo con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha llevado a la imposibilidad de adquirir equipos médicos y tecnológicos reactivos, repuestos para la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico, gas, agua, transporte público, telefónico, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otros, socavando el disfrute de muchos derechos humanos, lo que incluye el derecho a una vida decente. A pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario en Venezuela, el salario medio del sector público se estima en 2 a 3 dólares al mes, lo que alcanza para menos de 1% a la cesta alimentaria básica. La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencias de dineros regulares a través del carnet de la patria, numerosos subsidios para los empleados como ayuda humanitaria. Eso incrementa el índice de migración, facilita la participación en economía gris, afecta especialistas como médicos, enfermeras, maestros, profesores, universitarios, ingenieros, funcionarios policiales, jueces técnicos y otros, viola sus derechos económicos. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.